mira en la calle para que vean señor jesús está aquí y el grupo así está grabando, está andando en la calle mira las calles hay de todo aquí es una ciudad también famosa y gastronomía muy buena también hay varios lados mira hay hotel boutique hoteles y gastronomía alta calidad, mira las calles así y así vamos a caminar a los lugares conociendo con casualidad que encontré en la calle mira en la calle para que vean señor jesús está aquí y mucha gente piensa que los musulmanes no creen en señor jesús, señor jesús para nosotros se llama Hazreti Isa para que sepan eso hay que hacer eso entonces vamos a ir caminando porque ya para que viven lugares antiguos y diferentes porque aquí han pasado muchas cosas muchas culturas y muchos siglos diferentes por 2300 años tiene exactamente esa ciudad 2300 muchísimo mira las casas que son diferentes y venden telas dulces muchas cosas diferentes porque el gastronomía es muy muy buena cerca donde nació Adana también a la ciudad de Adana no vamos a ir y donde nació tiene gastronomía excelentísima también tiene que conocer varios lados porque 81 ciudades en turquía deben conocerlos sinceramente no solamente los famosos y la ciudad de famosos este se mira mezquita también aquí caminamos 10 minutos y hay otra mezquita en todos lados si quieres hay mezquita hay de todo mira la casa que diferente así viene con queso bueno comí el dulce riquísimo cunefe se llamaba y lo que están mirando el río así se llama así es como como si fuera enojado una persona enojada es decir así y conecta directamente sirio 571 kilómetros larguísimo único río de conecta turquía para exterior así exactamente y aquí el centro directamente y también así sigue porque único conecta de lo que decía ahí está la bandera turca que tenemos y mira las casas también muy viejitas debe ser muy linda también la casa entonces mira la bandera que tenemos tan bonita tan bella y vamos a ir a el bus y después vamos a cambiar la ciudad se llama gaza gaza ante es una ciudad cerca mi tierra también es buenísima que me encanta si es una ciudad pura gastronomía comimos rico y también dulce turco que comemos que me encanta con queso blanco con pistachos y diferente también y también yo voy a grabar un vídeo por eso exactamente sería genial y aquí habla las personas también hablan árabe porque este imperio los tamano la tierra de imperio también porque mucha gente habla árabe aquí sí hi guys if you want to learn english and spanish with us don't forget to ¡Suscríbete a nuestro canal, Bill Moon y Infana Turco! Y no olvides de comentar en el video. ¡Suscríbete a nuestro canal! Y luego, comentar es importante. Y luego, si quieren aprender español y inglés con nosotros, tienen que suscribirse a nuestro canal, que se llama Bill Moon. ¡No se olviden eso por favor! Y luego...